Seguimos hablando acerca de la mala calidad del aire, de la prácticamente nula estrategia por parte de la autoridad estatal para combatir la contaminación, y eso sí, somos los ciudadanos quienes tenemos que pagar los platos rotos. En el combate a la contaminación del medio ambiente, el ciudadano es siempre quien paga con las medidas implementadas por los gobiernos, y no sólo hablamos de las consecuencias a la salud, también de las financieras. En ocasiones la autoridad no quiere voltear a ver a unos y sí fija muy la mirada en otros, y más claramente hay que decirlo, es a los ciudadanos siempre se les carga la mano. Aquí le explicamos con varios ejemplos. Verificación vehicular, la propuesta está establecida en la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad, y recientemente el Secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, señaló que el Instituto Ambiental Mario Molina, analiza las muestras de 180 mil vehículos para buscar implementarla. Aquí el costo sería para el ciudadano, que tendría que pagar por mantener afinado su vehículo para someterlo a la prueba. El precio promedio de mantenimiento de un auto de cuatro cilindros oscila entre los 1.500 y 2.500 pesos, dependiendo del modelo. O sea, está bien, porque es multifactorial. El asunto es que no se carga en un solo lado, porque luego pensamos que ya se resolvió lo otro por estar viendo solamente acá. Y no, el problema es como si a un enfermo de diabetes le quitas el pastel, pero le das refresco todo el día, ¿no? Hoy no circula. El 11 de diciembre del 2019, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de Nuevo León aprobó una iniciativa de reforma del PAN para aplicar medidas en favor del aire que se respira en Nuevo León. Entre ellas el programa Hoy no Circula. De aplicarse esta medida, sería el ciudadano quien tendría que pagar el costo por transportarse a sus actividades. Nosotros, como una organización que defiende los derechos humanos, hemos sostenido que primero se nos debe garantizar el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Ese es un derecho nuestro y es una obligación de la autoridad hacer todo lo que tenga que hacer para que se nos garantice ese derecho, porque eso afecta a otros derechos como el de la salud. Prohibición de bolsas de plástico. Esta en principio es una buena idea, sin embargo, los costos son para el ciudadano. Para adaptarse a esta decisión gubernamental, es el ciudadano quien tiene que comprar sus bolsas, que en promedio tienen un costo de entre 15 y 90 pesos, dependiendo del material y el tamaño. En el tema, por ejemplo, de la bolsa, que es una buena medida, hay que decirlo, ya no se aplica en otros países, pero el ciudadano tiene que ponerle de su parte. Y es más, se hace más obligatorio porque lo tienes que hacer y ya se acabó, ¿no? ¿Pero qué pasa con la industria de las pedreras? Es evidente que no hay multas para quienes contaminan, porque simplemente la Profepa no tiene inspectores suficientes para hacerlo. Y aunque los municipios y el gobierno estatal pueden hacer algo, prefieren voltear a ver al ciudadano. Son 5 mil 400 empresas, de acuerdo a la Inegi, es un dato que sacamos de la Inegi, que emiten contaminantes pesados. Estos son los más peligrosos, ¿no? Y recordarás el dato que cuando nosotros hicimos la solicitud de acceso a la información, hicimos varias, Profepa nos dice que tenía cinco inspectores. El encargado del despacho, pues dice que no, que son cuatro, que son cuatro inspectores para verificar a estas 5 mil 400 industrias y pues no hay cómo, o sea, no hay, la matemática no te da. Así que los platos rotos siempre, siempre los pagan los ciudadanos. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.